En el día de hoy nos encontramos aquí exigiendo, reclamando lo que por ley nos pertenece, las prestaciones laborales de 3.400 personas canceladas por Abel Martínez de la pasada de administración. Al día de hoy, tres años y cuatro meses, estas personas no han podido tener sus prestaciones. Hay compañeros de estos que quisieran estar aquí, pero al día de hoy no tienen ni siquiera el pasaje para venir, porque están desempleados y no se les han dado sus prestaciones laborales. Los que están aquí han venido pidiendo bola y a pie, como Dios lo ha podido ayudar, pero los demás no han podido llegar porque no tienen un centavo, por lo cual mañana no van a celebrar su cena navideña, como es tradición. ¿Qué piensan hacer entonces? Nosotros vamos a continuar esta lucha que por ley nos faculta la ley para nosotros continuar luchando, porque son nuestras prestaciones laborales. Que nos paguen nuestro dinero, que hoy estamos 23 de diciembre y esta es la fecha que no nos han reunido con ellos. Sí, no nos dejan entrar porque de una vez mandan la policía y la guardia, como si nosotros fuéramos gente, vamos de bendita, nosotros somos gente muy inteligente de las comunidades, gente comunitaria de las comunidades.